En la red del Calle 7, Juan Pedro de Verdier por los amarillos, sale rápidamente por el equipo amarillo Juan Pedro, recordemos que está nominado para el día viernes en los comentarios, como siempre, Pancho Rodríguez. Una competencia muy buena, se le pone la dificultad del agua que antes no estaba, vamos a ver que va a pasar Juan Pedro Garthudo, muy bien. En la red es la competencia del equipo amarillo, es el turno de Tamara Primus, que también está nominada esta semana. El equipo amarillo necesita hacer un trabajo espectacular, apoyado por Néa Fábrega. Se lo sigan haciendo así el equipo amarillo, siempre ha estado unido y se sigan demostrando lo mismo y arriba los ánimos y sigan competiendo como lo están haciendo hasta ahora. Sigue el equipo amarillo participando, sale rápidamente Tamara Primus, entra Eliana Albacete, 50 segundos de competencia. Un minuto con 12 segundos y sigue los amarillos concursando al capitán, Juan Pablo Alfonso, que se encuentra amenazado también para este viernes. Un minuto con 26, dice el marcador, va a tocar la cuarta campanada, va a sumar a una cuarta campanada para los amarillos. Cuando es el turno de María José Andrade, una mujer señalada débil en la competencia, Pancho. Bueno, la verdad es que la muralla con red no conta de mucha técnica, lo único es encontrar una forma cómoda para... El equipo amarillo, se la juega con todo, para ganar, para tener el mejor puntaje. Vamos Eliana, tú dijiste que tú vas a ver esta competencia, con los dientes o con la encilla. Vamos Eliana por el equipo amarillo, vamos, vamos. La competencia del equipo amarillo, jugándosela con todo Eliana Albacete y el tiempo sigue corriendo. Tres minutos con 30, Juan Pablo Alfonso salta como una araña sobre la telaraña. Continúa avanzando el tiempo, jugando contra el reloj del equipo amarillo. Estamos en tres minutos con 43. ¿Cómo ves el desempeño de los amarillos en relación al tiempo, Pancho? Están un poco lentos, con lo mismo, con lo mismo modificado. Mira, acá el equipo amarillo ya tuvo un error, la caída de Juan Pedro. Pero ojalá que esto no sea significativo para el final de esto. Excelente trabajo de los amarillos. María José Andrade, recientemente criticada, le entrega una campanada más al equipo. Campanada número 9, tan solo le quedan un par de segundos. Le quedan menos de 25 segundos para que Juan Pedro logre el cometido. Llega rápidamente, quiere sumar la campanada. Cayó en la pasada anterior, Juan Pedro se enreda la boca. El equipo amarillo, como bien, como siguiente, Pancho. Tres segundos, 13 segundos, va nuevamente Juan Pedro. Recordemos que está el agua que hace más difícil esto. Cinco segundos, Juan Pedro intentando lograr la última campanada. Atención, tiempo. Hoy estuvo cerca Juan Pedro. Solo 10 campanadas alcanza el equipo amarillo. Es el sueño de los 6 millones de pesos. El sueño del auto, cero kilómetro. La entretención de la familia, Calle 7. 35 segundos de competencia. Los rojos tienen un cometido, no es tan difícil. Tan solo son 10 campanadas, son 5 minutos, 43 segundos de competencia. John Filipe. Un datito que podría marcar la diferencia. El equipo rojo está compitiendo con 4 personas. Uno menos que el equipo amarillo. Tal vez el desgaste podría ser mayor y marcar la diferencia. 57 segundos. Tres son las campanadas de los rojos. Ahí la Nats. Ya está la red. Y se fue a su casa. El equipo rojo decidió libremente no hacer correr la banca. Y competir solamente con 4 integrantes. Lo que les puede jugar en contra o a favor, no lo sabemos. Y si da la quinta campanada. Un minuto con 43 segundos. Karen Paola ya subió a la red. Ya llevan 5 campanadas. Los rojos trabajando con una máquina. Los rojos trabajando el equipo. Señoras y señores, 1 con 55. Pancho Rodríguez. Veo al equipo rojo con una comunicación que no tuvieron al comienzo de esta semana. Así se trabaja el equipo. Todos apoyan, todos se guían. Y eso es lo que me lleva al triunfo. Karen Paola con problemas en la última instancia. Pero logra anclarse. Y otra campanada más. Sigue la competencia. 2 minutos con 15. A 4 campanadas del empate. A 5 campanadas de lograr la victoria. Los rojos jugándose la vida. Jugándose cada uno su puesto. Jugándose la personal como se diría en el fútbol. Pero como un equipo. Los rojos funcionando como una pequeña de la cancela. Los amarillos a pesar de estar compitiendo con un integrante menos. 8 campanadas. Y ahí se hizo para la campanada número 9. Este hombre nada lo detiene. Vino desde Ecuador a instalarse a calle 7. 3 minutos con 10 segundos de competencia. Los rojos siguen. Karen Paola 3 con 14. Pancho. Van con todo el tiempo a favor el equipo rojo. Lo importante es que no pierdan la concentración. Recuerden que acá todo puede pasar. Y esta malla está más refalosa que nunca. Karen Paola va por la campanada del empate. En 3 minutos con 30 segundos. Ha sido un excelente trabajo del equipo rojo el día de hoy. 10 campanadas para los rojos. 10 campanadas. 3 con 40. Filipe se toma su tiempo. Pero no. En vez de tomar tiempo quieren seguir sumando campanadas. 3 con 47. Y Filipe Trillac logra descender. Otra campanada más. El desempeño de Filipe Trillac no me impresiona. ¿Por qué? Porque él está con su hija Florencia en el estudio. Que la vida verde y quije. Así te quedas hermano. Con esa energía. 50 segundos le quedan a los rojos y siguen sumando. Karen Paola no quiere parar. Los rojos quieren demostrar que son un equipo consolidado. 4 minutos con 20. Karen Paola a subar a la campanada. Número 12 para los rojos, Pancho. Claro, acá queda a la vista que los errores, los pequeños errores marcan la diferencia en esto. Tan solo una caída del equipo amarillo y ya está la diferencia. 25 segundos le quedan a los rojos, 25 segundos para que JC demuestre de qué está hecho este hombre que llegó con una maleta llena de sueños de este jugador. Se ha hecho cada día más fuerte en la competencia. Un firme candidato a ganar la quinta temporada. 10 segundos. La parada de los rojos, 4 minutos con 53, Gianfilipe. Y los rojos para la prueba. Deciden parar ahí, ganan esta competencia los rojos. 13 a 10. Impresionante el trabajo del equipo rojo.